bueno como estan vamos para guatemala vamos al milan grid de mario luiz y juan paul bajarami pero porque no me acompañan ustedes a la experiencia que germán y yo soy pollo vamos a tener por allá no más que estoy preocupado porque está el rey ni tan nervioso pero es que si me da miedo hablar es que al principio con el examen y ya con yo quiero ver a barney man por ahí un montón se dio cuenta que chavio con los ilegales no mentira ella me asustó llegamos a través a guate vamos a ver como nos va con este dominante ya llegamos a el hotel y yo creo que es el man guatemalteca y se hicieron bienvenido a chavio aqui esta el machillo vamos a dormir juntos que? y pelear mas eso no lo podemos decir he estado aqui desde las 9 porque se supone que vine con pollo pero lo dejamos solo parece una vomitada bono solo banano venimos con toda la energia venimos con toda la energia aqui estamos preparados ay jeremy aqui en la habitacion esta se basa nos fuimos luna y vienes aqui no puede entrar esto esta censurado uy jeremy no mas que? a ver a ver un curso de durmiendo a los niños al niño de yo soy pollo y al niño de soy germán soy germán soy germán buenos dias parece que nos llamaron para despertarnos porque si no nos hubiera agarrado tarde era con quien dormido este germán? con nadie mali como livianito asi suavecito para pancita y yogur hola ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos este lugar en cualquier momento se va a llenar hola mucho gusto y me dijeron que tengo que hacer esta man comedy y germán también tiene que hacer algún tipo de show estamos esperando que todo comience estamos emocionados estamos listos yo traigo esto yo traigo esto aqui tenemos a pablo mas79 desde guatemala para que lo sigan el tambien esta poniendo muchas ganas y vean porque todos los youtubers son mas altos que yo y ya saben suscribanse a mi canal suscribanse al de pollo como estan aqui estamos en el camerino mientras que yo mi camarita ajaj literal pollo no son mia mi nombre es david godoy soy de guatemala mi canal lo pueden encontrar como david godoy hago todo tipo de videos asi como nuestro querido mio aqui y no se si por aqui estará saliendo el canal si si aqui de abajo en la descripcion voy a poner los youtubers que han salido aca asi como por aqui estará saliendo mi canal con el canto con el dinamo ah 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 como estan bien vean ustedes nada mas vean Guate mala, guate mala, ya casi viene mala Guate mala, ya casi viene mala Guate mala, guate mala Guate mala, guate mala Guate mala, guate mala Te mando muchos besos y abrazos, bye Cuídate Despacito, despacito Despacito, despacito Por fin con mi hermano Mario Por fin, por fin Es que el tiempo se pasa volando, así que nos viene a pedir a sus chiquetes ¿Qué te parece? ¿Cá hay cuantos ponen en la presión? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? De Mario ¿Qué te gusta? ¡Güte! ¡Güte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!